Vamos a hablar del paro del campo, que en realidad es un cese de comercialización que se pone en marcha mañana mismo. Soledad Araméndiz, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí la escuchamos. Un gusto estar en contacto. Igual, gracias. Bueno, Soledad, el objetivo es poder referenciar esta protesta que se pone en marcha mañana, un cese de comercialización, pero también habrá movilización. Bueno, cuéntenos un poquito qué se espera para este miércoles. Bien, este miércoles, como ustedes han anunciado, bueno, se lleva adelante un cese de comercialización de granos y de carne. Sí, y a su vez es una jornada federal de demanda, así lo ha declarado la Mesa de Enlace Nacional, donde los productores se van a reunir, se convoca también a la ciudadanía, o sea, actividades varias, a reunirse realmente para manifestar y generar un posicionamiento y una fortaleza ante los problemas que hoy nos atraviesan a toda la ciudadanía. Esa es la realidad. Obviamente que el campo se manifiesta, porque hoy en día a los productores agrícolas el gobierno se está llevando el 70% de lo que producen a través de sus ventas. Esa es la realidad, a través de las retenciones y el diferencial del tipo de cambio. Pero el tema hoy, además de eso, tenemos una emisión deliberada. Han declarado, a su vez, la nueva ministra de Economía declaró que la agenda en emisión va a continuar y eso realmente nos alarma, porque esto también trae una inflación semanal, diaria, cada día mayor. La presión impositiva continúa. Hay tremendos problemas con lo que es el comercio exterior, se están limitando las importaciones, está generando una falta de insumos de todo tipo. Hoy se están complicando muchísimos las actividades, lo que es la actividad industrial. Ni hablar que también puede llegar a complicar lo que es la siembra de la próxima cosecha gruesa, o sea, que puede generar un detrimento de la propia producción granaria para el próximo año. Ni hablar lo que es, como les dije, industria, comercio, el consumo en sí. Y bueno, desde ya tenemos una gran crisis energética. Solicitamos un plan energético, que hasta ahora no han mencionado absolutamente nada. Al contrario, dijeron que la próxima cosecha va a garantizar la energía. Perdón, necesitamos un plan, porque hoy en día necesitamos que garanticen bien lo que es la provisión y a su vez que generen un control en las distorsiones, que equiparan estas distorsiones que hay en el valor del gasón. El interior del país, el interior productivo está gravemente afectado. Las actividades están frenadas, están paradas. O sea, y hoy al contrario, necesitamos incrementar las actividades. Entonces, ante todo esto, solicitamos un compromiso real de los gobernantes. Convocamos a los gobernantes actuales, a la oposición realmente, que se comprometan, porque se necesita un plan de estabilización de las variantes macroeconómicas. Es así, y hasta volver a lo que han sido los superámenes gemelos, que es algo por lo que atravesó el país en su momento, en el 2003, al 2008, y realmente es una posible solución ante crisis recurrentes como llevan adelante países vecinos. Sabemos que eso garantiza bajar la pobreza, generar inversión, generar crecimiento, generar empleo tan necesario. Soledad, desde el colectivo del campo, algunas organizaciones han advertido que, ¿no era el momento adecuado con el cambio de ministro, con una situación en general complicada del país? ¿Ustedes han descartado esa posibilidad de posponer esta medida? Esta medida se va a llevar adelante. Esta medida es un gesto, es un símbolo. Es un símbolo de protesta ante esta situación actual. En realidad, esto es un símbolo, simplemente, es una unión, es una fortaleza y es un posicionamiento. La crisis, por lo que vemos, cada día va a ser mayor y necesitamos realmente señales contundentes, acciones, es un plan de estabilización. Eso es lo que necesita. Nunca es el momento, pero lo que vemos es que cada día la crisis se aprecienta. Y la realidad es que el peso argentino no vale. Necesitamos medidas para revertir eso. Y, entre tanto, es bajar el déficit fiscal, en dejar de mentir, controlar la inflación, generar empleo genuino, bueno, necesitamos medidas contundentes. Hoy el salario del argentino no alcanza, ¿bien? Y necesitamos lograr que los planes sociales se transformen en trabajo genuino, ¿bien? Y no generar esta dependencia, a su vez, del sector privado, para mantener a otros sectores, a otros grupos sociales que no trabajan. Entonces, por favor, seamos realistas, damos un plan de estabilización dominante en las variables macroeconómicas. Esa es la realidad. Entonces, necesitamos esas soluciones. Bueno, en la percepción sobre la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en el sector hay una postura unificada. ¿Cómo han recibido la designación? Ojalá, habla, la propia ministra habla que va a llevar adelante un ajuste. Ojalá que se logre. Ojalá que se logre. Esa es la realidad. Pero bueno, mientras tanto, no vemos ningún aliciente a lo que es realmente un plan energético, como se necesita. No han mencionado nada al respecto. Están manteniendo lo que es la agenda de emisión, que eso nos alarma. Están hablando de un posible aumento del impuesto inmobiliario. Al contrario, necesitamos bajar la presión impositiva. No vemos reales gestos de acciones y una planificación que esté a la altura de las circunstancias de la situación que nos están atravesando todos. ¿Usted se refiere a esta posibilidad de actualizar las tasaciones de las tierras? De los impuestos inmobiliarios. Sí, es algo que yo la ministra subo delante de la provincia de Buenos Aires en su momento. Claro, claro. Bueno, porque aquí también en Córdoba la sociedad rural ha advertido su preocupación respecto de ese tema particular. Exactamente. Pero bueno, el tema no pasa por ahí. Hoy hay cuestiones, digamos, o sea, eso nos alarma desde ya, pero hoy el tema es que necesitamos otro gesto, que bajen la emisión, que bajen el déficit fiscal, que controlen la inflación. Necesitamos ese gesto. Y hoy hay, perdón, hay una carencia, autores por el izquierdo, importaciones y demás de insumos. O sea, hoy lo que solicitamos es un solo tipo de cambio. Esa es la realidad. Y el tema es cómo, como damos las variables barroeconómicas, para lograr un solo tipo de cambio y que el peso argentino tenga más sorpreso, valga. Esa es la cuestión. O sea, porque hoy esta diferencia cambiaria nos genera muchísimos problemas, muchas actividades. Esa es la realidad. A su vez, eso también genera problemas en lo que es el suministro de gasol, en el abastecimiento. Entonces, se necesitan realmente, es un plan de estabilización macroeconómico. Ese es el tema. O sea, son muchas las variables a acomodar para estabilizar la economía. Soledad, ¿cuál va a ser la movilización? Mañana no hay previstos cortes. ¿Se van a desplazar por las rutas? ¿Cuáles cree que van a ser los epicentros de la protesta en el territorio nacional? Bien. En realidad, lo que se está haciendo, se va a convocar, mejor dicho, los productores y los ciudadanos se convocarán en diferentes puntos del país de forma pacífica, bien, a los costados de la ruta. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, sabemos, bueno, va a haber un movimiento, lo que es en Ámsterdam, en la intersección de la ruta nacional 9 y la ruta 178 en la rotonda. Bien. Después, sabemos que en la rotonda de la ruta 8 y la ruta 33, en Penado Tuerto, aparentemente también en lo que es la plaza de la ciudad de Rafaela. Sabemos que el epicentro grande va a ser en Gualeguanchú, donde va a estar la mesa de enlace de la provincia de Entre Ríos y la mesa de enlace nacional. También, en la provincia de Buenos Aires, lo que es Carvajo, o sea, que es la provincia de Buenos Aires y La Pampa, hay una serie de localidades donde se estarán llevando adelante y también, así, reuniones de productores y ciudadanos. San Pedro, hay una lista de, hay muchas localidades de en la provincia de Buenos Aires y creo que en General Pico también. Así que, bueno, esa va a ser la modalidad, es comercialización, bien, y la gente se va a unir, se va a reunir simplemente para mostrar esa unión, esa fortaleza y a su vez tratar de estar con otras actividades, transportistas, comerciantes, todas las actividades que se quieran sumar, porque esto es por todos, o sea, hoy los problemas nos atraviesan a la ciudadanía argentina. Voy a hablar que tenemos otros problemas, o sea, tenemos problemas, o sea, una crisis moral, una crisis educativa, bien, una crisis de empleo, porque toda esta situación también genera desempleo. Hoy el índice de pobreza está llegando al 38, 39 por ciento. Los problemas son demasiados y necesitamos realmente un compromiso, un compromiso real y trabajar en pos del bien común de todos, y un plan de estabilización. La crisis es mayúscula, cada día se aprecienta, y necesitamos un acuerdo político que se logre realmente para ayudar a adelante. Y ya hablamos al gobierno y a la oposición, porque sea el gobierno actual y el gobierno que venga, necesitamos estos cambios de forma urgente, de forma inmediata, cambios estructurales, que sean a corto, mediano y largo plazo. Pero se necesitan hacer de forma inmediata, porque el bolsillo del argentino está en la tasa para niños, y la producción y la actividad están armando enormemente. Soledad, le tengo que hacer una consulta, porque la escucho y se viene, bueno, la referencia o los dichos. Hace poco el gobierno dijo que el campo está asumiendo como un rol político, y este reclamo que ustedes están llevando o estas consignas tienen que ver con cuestiones que no solo implican al sector del campo. ¿Están asumiendo así como un discurso más global que ataña a la sociedad toda? Sí, pero no es político por un partido político, porque todos los que estamos en las entidades agropecuarias somos apartidarios, bien, pero obviamente que no nos podemos mirar a nosotros mismos, y hoy, perdón, esto nos involucra absolutamente a todos, bien, hoy los problemas que tenemos realmente nos involucra a todos, y siempre, siempre de las entidades rurales estuvimos al servicio de la comunidad, es así, y bregamos, bregamos por los ciudadanos, esa es la realidad, no solamente por la actividad agropecuaria en sí. Sí, entonces, desde ya que en ese sentido sí, le bregamos por soluciones para todos los ciudadanos. Gracias, Soledad, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, así la titular entonces de la Sociedad Rural de Rosario, en la atención a esta medida de fuerza que se pone en marcha mañana, que es un cese de comercialización, obviamente generando impacto en la recaudación del gobierno, habrá que ver después de estas semanas qué es lo que se logró y lo que no. Bueno, además, una jornada también de movilización al costado de la ruta, que va a tener epicentro en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires.